Los servicios de cirugía cardiovascular en Santiago de Cuba fueron inaugurados el 3 de diciembre de 1980 en el Hospital Clínico Quirúrgico Saturnino Lora por el comandante Juan Almeida Bosque. El cardiocentro se inicia en enero del año 87, específicamente el día 12 de enero, en que se operan dos casos seguidos y marca el inicio o la inauguración del cardiocentro. El impacto del bloqueo y la pandemia no impidió el cumplimiento del objeto social de esta emblemática dependencia del hospital santiaguero. Nosotros atendimos a la medida que se nos indicó, pero además de eso mantuvimos la actividad de la cirugía cardiovascular a menor escala, pero se mantuvo. Y la otra cosa importante fue que se mantuvo también la integridad en cuanto a la unidad de todos nuestros trabajadores. La continuidad del legado de fundadores del cardiocentro está garantizada en las nuevas generaciones de especialistas que lo defienden con amor. Es una bendición el hecho de contar aún con la generación fundadora. Y estamos todos comprometidos con darle continuidad al trabajo tan encomiable de muchos de ellos durante estos 35 años de fundado el centro. El cardiocentro de Santiago de Cuba se distingue como centro destacado y de excelencia del país. Tiene entre sus retos lograr ser un colectivo vanguardia nacional, siempre al servicio de la salud de la población. Me siento aquí prácticamente como si me estuviera en casa. Y esperamos, bueno, ya dentro de un tiempo posible que ellos designen, pues la recuperación nuestra. Y salir bien, pero aquí el servicio es maravilloso. Y aquí la verdad me siento bastante bien, es decir, una atención aquí especial. Todos los médicos aquí son buenísimos. Muy amables y muy atentos para la atención de uno aquí. José Vladimir y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.